¿Qué tal mi gente? Ya que está interesando tanto el tema sobre Harry, Meghan Markle, vamos a ver y reaccionar a un artículo bastante curioso en el cual habla de todas las polémicas que han tenido en esa relación cuando vivían en palacio y también que una de las etnovias de Harry estaba vigilando en algunos de los actos oficiales al propio Harry, algo que evidentemente pues no gustaría a Meghan Markle como es lógico, ¿no? Mi gente, comenzamos. Y es que como sabéis ha sido muy complicada la situación de Meghan Markle en la casa real británica, no fue del todo bien acogida por muchas faltas en el protocolo, ¿no? E incluso muchas faltas más que de protocolo de respeto a la corona británica y ya luego también ha sido un poco por parte, se dice, ¿no? Que había un poco de racismo por parte de quizás la abuela, la reina Isabel II y demás. Bueno, vamos a ver qué hay en torno a todo esto, pero la verdad que este artículo recoge bastante bien todos los problemas que habrían tenido tanto Harry con Meghan Markle y la propia familia real británica. Según titula Spartaru, el príncipe Harry admite que Meghan Markle puede no ser la persona adecuada. Meghan Markle, la famosa esposa británica que casi siempre sale en la portada de la revista, aprendió de la forma más dura que casarse con un miembro de la familia real no es todo lo que se puede imaginar. Se cuenta y se rumorea que cuando llegó, esto no lo ponen en el medio digital, pero me informé que nada más que llegó a Palacio por primera vez, la desconectaron del móvil, se lo quitaron y la tuvieron retenida como dos días completos, diciéndole todas las cosas, como empapándola de todo lo que tenía que hacer a partir de entonces. O sea, fijar lo que es que tú vas a conocer a tus suegros en aquel día ya de forma oficial y te retienen, te quitan el móvil, no, 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 te tenemos que explicar y empiezan a darte documentos que tienes que firmar en plan, bueno, ya sabéis, ¿no? Privacidad, no puedes contar nada, una serie de cosas como queriéndote poner al día las malas, ¿no? Cuando, oye, las cosas hubieran sido, mira, nos vamos a sentar a reunir dos, tres horitas, te explicamos así básicamente cómo va el tema de casarte con un miembro real y ya luego, pues bueno, poquito a poco nos vamos poniendo al día, ¿no? Pero eso quitarle el móvil, retenerla durante dos días allí, que sí, que me imagino que iba a estar allí dos días, ¿no? Pero que no es así tal cual, lo estoy contando. Pero bueno, ya me entendéis que se sintió bastante mal, ¿no? En una entrevista reciente, la ex-actriz estadounidense admitió que formar parte de la familia real no es fácil, lo que ha confundido a los ciudadanos que ahora se pregunten si Harry tomó la decisión correcta al casarse con Meghan. Bueno, parece ser que independientemente de todos los problemas que haya habido familiares, están bien ellos, que es lo importante, lo único que pasa es que la relación se ha roto, pero porque Harry ha sido muy torpe. Yo no digo que no lleve razón en las cosas que ha dicho, pero hacer público los dimes y directes y los trapos sucios de una familia, hombre, no es la mejor estrategia para llevarte bien con tu familia. Bueno, demasiadas diferencias según titula este medio. En la misma entrevista, Meghan habla de los días previos a su primer encuentro con el famoso príncipe británico. Meghan lo explica a su mejor amiga Lizzy Kundi, una estrella de la televisión americana, que Harry era un buen partido. Bueno, pero la joven no tenía idea de que el inicio de una relación con un miembro de la familia real puede estar lleno de sorpresas, aunque normalmente parecen felices delante de las cámaras. Las frustraciones obvias de Harry rápidamente salen a la superficie. Falta de respeto al protocolo real. Uno de los indicadores más recientes de que Harry y Meghan pueden haber cometido un gran error al casarse fue el evento Trooping the Color, un desfile que tradicionalmente se celebra en honor a la reina Isabel II. Ya lo hemos comentado en otros vídeos, en otros directos, que Meghan Markle, ya sea por desconocimiento, por otra cultura o lo que sea, pero eso no quita que se repete. De hecho, lo estuvo comentando ayer Laura Rodríguez en nuestro último directo, como imitando una reverencia de la reina Isabel II, eso fue una falta de respeto. Vamos a ver, como yo le decía ayer a Laura Rodríguez, los chinos saludan así como agachándose, con las manos así, y no tenemos por qué cachondearnos de eso, ¿no? O sea, cada cultura tiene lo que tiene, igual que yo creo que respete la mía, debemos empatizar y respetar la otra, ¿no? Cuando todos los miembros de la familia real fueron invitados a cantar el himno nacional, esto es una de las muchas anécdotas que hay en torno a Meghan, ella se volvió para hablar con Harry, quien rápidamente le ordenó que se diera la vuelta. Finalmente se dio la vuelta y parecía que iba a llorar, dijo uno de los invitados. Seguramente, me imagino que Meghan se sentiría un poco frustrada, porque sabía que había metido la pata, le había llamado la atención a su chico, como diciéndole, oye, ostras, es que he metido la pata, ¿no? Es que está cantando el himno y la mirada que me ha hecho a mi chico, me siento un poco, ¿no? Como que no estoy en mi lugar, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer con Archie? Otra de las principales razones por las que Meghan Markle puede arrepentirse de casarse con el príncipe Harry podría ser por la forma en la que la familia real trata a su hijo pequeño, Archie. El público no entendía por qué la reina Isabel y el príncipe Felipe no asistieron al bautismo del recién nacido en 2019. Bueno, el príncipe... Yo no sé si están confundidos en querer decir el príncipe William, pero han puesto el príncipe Felipe. Quizás se refieran al príncipe William, ¿vale? Sin embargo, Meghan puede tener cierto consuelo al saber que la reina tampoco asistió al bautizo del príncipe Louis, hijo del príncipe William y Kate Middleton. El año anterior, a Meghan y Harry también les puede resultar difícil criar a Archie y a sus futuros hijos en valores comunes debido a su diferencia. Tanto sacrificio. La lista de sacrificio de Meghan Markle tuvo que hacer para las familias reales quizás suficientes para indicar que al final puede no haber valido la pena casarse con el príncipe Harry. La antigua actriz tuvo que renunciar incluso a las cosas más insignificantes para encajar. Bueno, evidentemente esto le pasó también a la reina Letizia. Al final, si te metes como miembro de una casa real, tu vida no va a ser igual. Pero eso es igual que si... Hombre, no vamos a compararlo con un famoso al uso de pasar anónimo a ser famoso. Cambian muchas cosas. Pero en concreto para ser familia real, evidentemente tus actitudes, tu modo, tu forma, tu manera... Todo tiene que cambiar en pos de una monarquía, de un país que te sigue, que te quiere en teoría, ¿no? Y a lo cual tú representas. Con lo cual entiendo que tiene que estar muy bien adoctrinada en cuestión de semana, de día o como mucho de meses para ponerte al día y demás, ¿no? Bueno, la época en que podía tomar los anuncios y publicarlos en las redes sociales ya ha pasado. Meghan ya no puede permitirse cruzar las piernas cuando se sienta o hacerse una manicura de colores como dicta el protocolo real. Fijaros, cosas que le podía gustar mucho a ella y que ya pues no puede hacer, ¿no? O hasta hace poco no podía hacer. Ahora lo puede volver a hacer dado que la vida que quieren llevar es la que están llevando ahora, creo yo, ¿no? Pero bueno, vamos con el tema de antes. Tratar con ese esposo. A pesar de estar casada con un miembro de una familia, de las familias más privadas y seguras del mundo, Meghan no parece poder impedir que su marido se comunique con sus ex. Durante el fiasco del desfile de Tropping the Colour, los paparazzi atraparon a la ex del príncipe Leslie Davies llegando a Londres para, al parecer, vigilar a Harry durante este difícil momento de su vida. De hecho, los ex amantes siguieron siendo buenos amigos después de su ruptura, manteniéndose en contacto incluso después del matrimonio del príncipe con Meghan. El corresponsal real, Phil Dempierre, está convencido de que Harry estaba desesperado por casarse con Chelsea antes de que Chelsea se echara atrás. Bueno, como dando a entender, es esta chica, ¿no? Bueno, no sé si es esta chica, ¿eh? Como dando a entender quizás que fue ella la que terminó la relación y que no quiso casarse, se echó para atrás, quizás también agobiada por lo mismo que le pudo pasar a Kate en su momento. Recientemente se reveló que el príncipe Harry hizo una última llamada telefónica llorosa a su antiguo amante, Chelsea Davies, antes de casarse con Meghan Markle. Era su última llamada, una llamada de despedida en la que ambos reconocieron que Harry estaba siguiendo adelante, dijo una fuente a la autora real, Katie Nicole, Chelsea estaba muy conmovida por todo esto, estaba llorando y casi no fue a la boda. Finalmente fue y le prometió a Harry que no intentaría estropear la fiesta. Cásate con la familia real. Dicen que cuando te casas con alguien, te casas con toda la familia. Y bueno, normalmente no siempre es así. Hay veces que según como tu pareja trate la relación, hay veces que parece que te casas más con la familia que con tu pareja, pero es que en este caso te estás casando con la monarquía británica. O sea, eso es una realidad, que al final te estás casando con la casa real británica y sí que es cierto que tienen que tomar algunas decisiones por ti. Y aquí es donde vino el problema y aquí es donde al final desencadenó que se salieran de la casa real, incluso del país, para sentirse y vivir cómodos. Meghan Markle tuvo que aprender esa lección de la manera más difícil. Meghan luchó para ganarse el corazón de los distintos miembros de la familia real mientras tenía algunos altercados con ello. Se decía que se llevaba muy bien con Kate Middleton y al final parece ser que se truncó en el año 2018 después de una boda en la cual tuvieron sus más y sus menos. La exactriz incluso habría hecho llorar a Kate Middleton cuando la futura novia la presionó para que su hija Charlotte, la dama de honor de la boda, encontrara el mejor vestido para el evento. Incluso el príncipe William advirtió a su hermano que no se precipitara en una relación. Incluso le preguntó si estaba seguro de Meghan. Vamos con los sueños rotos y es que al casarse con el príncipe Harry y la familia real Meghan Markle tuvo que dejar de lado muchas de sus aspiraciones. Evidentemente no podía seguir haciendo muchas de las cosas que quería hacer y dedicarse a la monarquía. Quizás ahora está retomando todas esas cuestiones. Para Meghan casarse con el príncipe Harry no solo significaba que tendría que replantearse sus planes en cuanto a la persecución de sus sueños. A lo mejor ella tenía en mente ser actriz, luego ser presentadora, luego ser no sé qué y le dijeron oye, aquí esto se acabó. Sino que también significaba que sus opciones serían muy limitadas que ahora en adelante valió la pena su matrimonio. Se pregunta al medio digital, solamente lo puede saber ella. Eso sí, este artículo, pues insisto, seguramente al estar escrito antes de haberse mudado a California pues ahora a lo mejor si está a gusto e incluso puede ir retomando todos esos proyectos que tenía en mente y no pudo llevar a cabo. Ella lo cambió, parece que Meghan se arrepintió de casarse con el príncipe Harry después de intentar cambiarle, Duncan Larcombe, que escribió durante mucho tiempo sobre los problemas de la familia real para la revista The Sun, mencionó que Meghan Markle puede haber influido fuertemente en el aparentemente radical cambio de comportamiento de Harry en sus círculos reales. Bueno, hay que recordar que yo no sé si se habrá arrepentido, pero desde que firmaron que ya no sean de la casa real, ni uno ni la otra, realmente si se separasen la cosa cambiaría, serían como una pareja normal, entiendo, ¿no? Porque dejó de formar parte de la casa real británica el príncipe Harry aunque tenga ese título honorífico que le siga acompañando como los duques de Sasset pero que es un poco más una forma de referirnos a ello que la realidad, ¿no? Entonces entiendo que si se divorciase, o sea, si no tuviese a gusto Meghan Markle se podría divorciar sin problemas y yo creo que no tendría problemas con custodia ni ese tipo de temas, ¿no? Bueno, mi gente, la verdad que es un artículo bastante completito para entender también un poquito sobre Meghan Markle, sobre Harry, esa relación tan frustrada que tuvieron al principio. Me gustaría que dejase vuestros comentarios si os interesa también que sepamos un poquito más cosas sobre algunas anécdotas sobre Harry y Meghan así que hacedmelo saber en comentarios. Aquí mis redes sociales, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.